qué tal cómo están como les dije les estoy mostrando todas las carteras porque muchas personas me han dicho como que están indecisas si comprar la negra está oscuro ahora sí ahora sí ahora sí me ven mejor verdad ok como les decía hay gente que está indecisa entre comprar la negra la morada o la turquesa entonces hoy les voy a mostrar la turquesa la cartera los roques que es un encanto de cartera yo creo que es mi cartera como más como más bonita no sé bueno todas son bonitas pero yo creo que como que todas tienen un punto exacto y esta carterita es digamos como que más práctica más así femenina bien se puede usar el estilo cross body de esta manera se puede usar así o se puede usar sencillamente como también si lo preferimos le podemos quitar esta asa que es regulable ajustable y puede usarse de esta manera acá que se está usando muchísimo en este 2019 se están usando muchísimo las carteras acá en el antebrazo está súper genial muchas personas me dicen bueno le tienen terror a combinar una cartera turquesa pero es que no necesariamente tienen que vestirse turquesa o sea hay personas que me dicen no sé si si comprarla porque de verdad que yo no soy muy amante al turquesa no tengo nada turquesa y no necesariamente tiene que ser así fíjense que yo voy cargo un suéter gris beige y pues fácilmente yo pudiera llevar esta cartera las carteras eugenia molina precisamente lo que quieren lo que persiguen es esto como que el punto de atención se vaya en la cartera ella es la protagonista del look ok entonces bueno que más les puedo mostrar es ajustable que porque no porque hay unas unas somos pequeñitas buenas son altas unas somos más chaparritas de lo normal entonces la cosa hay que ajustar o siempre procuren colocar si pueden quitarle esta si lo prefieren si la van a usar con la otra se le pueden quitar esta pero a mí me gusta dejarse como decoración pero procuren dejarla adelante ignoren mis uñas porque me quité el esmalte en gel no me las quería volver a hacer porque eso daña bastante las uñas muy lindas y todo pero entonces ignorenlas no pasa nada todas pasamos por eso en algún momento aunque no grabando un vídeo publicitario o un vídeo como este pero bueno esta es la cartera es un encanto me fascina me parece súper bella súper femenina distinta yo no sé pero es una cartera muy linda y qué tan grande es bueno más o menos aquí tienen la idea yo cargo un short por si acaso que no ando tampoco tan desnuda es ajustable es de cuero miren qué belleza tiene un cierre magnético porque bueno aunque se ajuste y todo uno nunca sabe entonces es bueno como que cerrar bien tenía su relleno pero se lo quité para mostrarle tiene su gel de silica que no se debe quitar hay que dejarlo allí para que se mantenga tiene su relleno para darle la forma es una cartera super práctica no les mostré los bolsillos estoy mal ando como acelerada este es el bolsillo interno con cierre y estos dos son dos compartimentos que generalmente es para el teléfono pero los teléfonos de hoy día son tan grandes que ustedes me dirán esta es la única cartera que me costó un poco como que sirviera en sí el bolsillo pero bueno yo lo uso para colocar mis llaves mi lipstick y ya está y el teléfono pues en su estuche hay unos que caben aquí el mío no cabe aquí tampoco pero bueno no pasa nada los vamos a colocar en otra parte turquesa mi cartera los roques se llama los roques porque me inspiré en una isla maravillosa de venezuela que se llama los roques que queda en el caribe en venezuela una belleza de islas tienen que ir yo digo que es como el borabora de venezuela imagínense a ese nivel a ese nivel solo que nos hace falta un poquito más de dinero para que sea el mejor destino pero de verdad que los roques es bellísimo es turquesa el agua la arena es así beige blanquita entonces por eso la inspiración aparte que es un bolsito que quedaría perfecto con un vestido veraniego blanco quedaría genial qué más les puedo decir la cartera soñada una cartera que como les dije elevaría cualquier look le daría color vida a cualquier outfit incluso hasta el más neutro y sobrio como el que yo cargo pero sí hay muchas personas que me preguntan que si tenemos que combinar a juro la cartera con los zapatos turquesa si se puede hacer todavía hay personas que dicen no ya eso no se usa no 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 a mí no me gustan las reglas así como que tan extremas si usted tiene unos zapatitos turquesa y se la quiere combinar combínese ahora no es que se va a colocar el brazalete turquesa los arcillos turquesa un ganchito turquesa o sea eso es lo que no se usa ya pero si podemos seguir combinando nuestros zapatos con la cartera ahora tampoco es una norma como antes que se tenía que combinar hasta con la correa y toda la cosa loca de antes no pero sí hoy yo cargo pudiera cargar fácilmente esta bolsa hoy está genial digamos que puede ser lo único turquesa que tenga y chévere acá es de cuero es grande es la engañosa esta es mi cartera engañosa si usted quiere una cartera práctica bonita colorida femenina compre esta compre esta compre esta ok déjenme sus comentarios espero que les haya gustado mi bucket bag bucket porque es como una un tobito como esos tobitos de playa ahí eh